En las últimas horas, dos cifras ocupan a los analistas y llaman la atención de las familias colombianas. Andrea, el repunte del dólar y el aumento en el costo de vida. La divisa mantiene su precio por encima de los 3.400 pesos, Felipe, y la inflación en los últimos 12 meses llegó a 3,78% impulsado por el precio de los alimentos. En Noticias RCN les explicamos los efectos de un dólar caro y cómo están los precios en las plazas del mercado. Orlando Santiago, bienvenido. ¿Cómo ha estado? Hola, Sergio. ¿Todo muy bien? Bueno, ¿quién gana y quién pierde con el dólar? Siempre se ha dicho que los exportadores están en el mejor escenario con un dólar costoso. Sergio, eso es una tesis que hace algún tiempo ya no es tan cierta. Colombia es un país que importa más de lo que exporta y la deuda del gobierno es muy elevada. Por tanto, un dólar elevado nos está afectando a todos los colombianos, más que el beneficio que reciben los exportadores por el alza del dólar. Es decir, yo aquí tengo un dólar. ¿Este dólar cuánto se ha incrementado en la última semana? Solo en la última semana se ha incrementado 216 pesos. Eso equivale porcentualmente a un 6,8%, casi dos veces la inflación de un año. Es una muy mala noticia para quienes tienen deuda en dólares. Muy bien. Orlando, muchas gracias. Con todo. Voy a la plaza de mercado a ver cómo está el precio de los alimentos. Adelante. Hola, Marcela, ¿cómo ha estado? Bien, don Sergio. ¿Cómo me ha ido? Muy bien, gracias. Bueno, voy a preparar un subado de res. Sí, señor. Y quiero saber cómo están los precios para saber si el costo de vida ha elevado o no. ¿Qué necesito? Con mucho gusto. Necesita. Hola, mami. La carnecita que cuesta 8,500. Esa es la libra de res. Por este lado, ¿qué más necesito? Tenemos el... A ver, la patita. La cebollita del tomate para que le dé el sabor, para que quede bien delicioso. Que según el DANE son los dos productos que más subieron en julio. Que han subido. Un kilito que vale 3,000 pesitos entre cebolla y tomate. Bueno, 3,000 pesitos pesa, eso pesa. Una unidad de pimentón que nos cuesta 300 gramos. Nos falta el arroz. El arroz. Valía 1,600, vale hoy 1,800 pesos. ¿Subió 200 pesos? Subió 200 pesos. Caramba. Bueno, ya tengo todo aquí en mi mercado. O sea que el sudado nos sale por... 14, 7, 18, 21,500 pesos. 21,500 pesos. Hace un mes, este mismo sudado, ¿por cuánto me salía? Esto nos salía más o menos en 17,500. Es decir... O sea que ha subido 4,500. 4,500. Ahora, Marcela, veamos a continuación las declaraciones de muchas amas de casa que vienen a comprar porque el bolsillo no está aguantando. Sí, señor. No alcanza, yo creo que ni la cuarta parte de lo que uno hacía, cada uno traía 100,000 pesos y ahí se llevaba de todo. Actualmente esto está tremendo. Está terrible, el costo de la vida cada vez ha subido más. Bueno, pues yo me voy a preparar mi sudado, muchas gracias. Que esté muy bien. Que esté muy bien, éxitos. Bueno, sí, señora. Bueno, pues yo creo que la funciona. Bueno, bueno. Gracias.